La consejera de Fomento, Marifrán Carazo y responsables de Renfe y Adif, han celebrado una jornada de trabajo en San Fernando y Chiclana para avanzar en la cooperación institucional y la puesta en marcha del tranvía de la Bahía de Cádiz. Durante la jornada se ha llevado a cabo una visita a la parada de Río Arillo, así como a las instalaciones de talleres y cocheras en Pelagatos, donde han estado presentes también los alcaldes de Chiclana y San Fernando, José María Román y Patricia Cabada, lugar donde se lleva a cabo ya la formación práctica del personal de operación. Finalmente, se han subido a una de las unidades tranviarias que efectúa pruebas dinámicas entre ambos municipios. En la visita a la parada de Río Arillo, los responsables de ambas administraciones han comprobado los avances en la colocación de las marquesinas, que junto a la instalación de los dos ascensores, estarán concluidos en el transcurso del mes de julio. Además, según han añadido fuentes de la Junta, una de las unidades de obra que ha comportado mayor dificultad ha concluido y solo resta que el Consorcio de Aguas de la zona gaditana efectúe la conexión definitiva el próximo lunes. La comitiva ha acudido también al centro operativo del tranvía en los talleres y cocheras del polígono de Pelagatos, en Chiclana, donde han podido comprobar la incorporación ya de parte del personal para la operación que está recibiendo la formación práctica de Renfe. Este personal se irá incorporando a las circulaciones de las unidades en pruebas durante este verano. La jornada de trabajo ha culminado con la incorporación de las autoridades y responsables a uno de los trayectos en pruebas, con una unidad que circuló los 14 kilómetros de plataforma tranviaria que hay entre Pelagatos y el intercambiador de la Ardila, en San Fernando.